Faltan apenas dos días para poder disfrutar junto a toda nuestra hermosa comunidad del DMV, la Feria de la Familia. Este año contamos con la presencia del guapísimo Lincoln Palomeque, mejor conocido como Manuel Caicedo de Señora A02, quien con su carisma ha logrado conquistar a nuestra audiencia. La bellísima Jamie Osorio, protagonista de la super serie Celia, también estará compartiendo con nosotros una tarde llena de azúcar. Y el super dulce y talentoso ganador de la Voz Kids, Jonael Santiago, también nos acompañará en esta gran celebración, que por cierto nos contó cómo le hace para organizarse en esta nueva faceta de su vida. Estoy haciendo muchas tareas y mucho trabajo, estoy con mi lacto haciendo tareas y cantando, haciendo el trabajo, la verdad que es mucho, pero me gusta. En la Feria de la Familia habrá mucha diversión, entretenimiento y por supuesto música. Y para eso contamos nada más y nada menos que con Armando y su banda Calibre. Tenemos varias sorpresitas, tenemos varios covers por ahí de canciones muy populares en diferentes versiones. Por ejemplo, una canción normalmente conocida mexicana, hecha en versión merengue, una canción en inglés pop balada hecha en versión salsa. Todo el mundo sabe que me gusta mucho la música urbana. Así que tuvimos la oportunidad de estar en la fiesta del Día de las Madres, ahora nos toca en la Feria de la Familia y venimos con muchísima energía a poner a todo el D&B a gozar con Calibre.